Ya tienes en imagen a Jaime Isagatori, hemos podido contactar el día atrás para poder conversar justamente temas vinculados al tenis tras la muerte de la leyenda que fue el profesional Olmedo, que fue un gran tenista del Cacico Olmedo y también que nos cuenta su actualidad deportiva y obviamente lo que piensa en función a su club, a su hinchada que también tiene. Dentro de su corazoncito que es Alianza Lima. Así que Raúl, tienes en línea ya vía nuestra plataforma a Jaime Isagatori. Bueno, ya lo dijiste todo, pues su trayectoria de Jaime Isaga. En cierto, si hablábamos de Alejandro Olmedo, desaparecido recientemente la semana pasada, una de las leyendas del tenis nacional, a pesar de que aquí en el Perú nunca jugó. Él lo hizo todo en Estados Unidos y logró en la Copa Davis, que es la máxima expresión que el tenis, el pelo representando a los Estados Unidos, pero su condición de peruano nunca la perdió. Y eso lo recordamos con mucho cariño. Pero como uno de los tenistas más destacados de los últimos años, quizás de todos aquellos de la nueva jornada del tenis nacional, de algunos años digo, y no voy a decir cuántos años tiene ya Jaime, espero que conglomeró la tensión, fue el que más alto llegó, justamente en el tenis mundial. Y como decía Enrique, pues su corazoncito, porque él, aparte de jugar al tenis, juega al fútbol. Y lo hemos visto alternar ahí con el equipo de toda su vida, Alianza Lima, jugando fútbol en la condición, lógicamente, de aficionado. No lo hace mal. Así que hoy día debe estar muy sentido por este descenso de Alianza Lima. Y vamos a comentar sobre eso. Así que nuestros compañeros, Wilder, Enrique y Jersey, hay muchas preguntas que formularle a Jaime, a quien le damos la bienvenida. Jaime, ¿cómo te va? Bienvenido a Super Deportivo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Y también un saludo a Enrique, a Wilder, a Jersey, y a todos tus oyentes, ¿no? Hace mucho tiempo que no conversamos. Pero nada, un gusto estar Raúl acá contigo. Y nada, tus órdenes para conversar un poquito sobre el deporte. Un último punto de mi parte con relación a Alianza. ¿Hubo algún acercamiento, algún interés, tanto del Fondo Blanquiazul, con ex directivos, con ex personas que han colaborado en la parte técnica con Alianza, como es tu caso? Por ejemplo, tú has formado parte de comisiones de fútbol. ¿Habido algún, hubo un acercamiento, interés de alguna de las partes para colaborar? ¿No se dio? ¿Qué pasó en ese sentido? Mira, nosotros tuvimos, yo estuve cinco años ligado a la comisión de fútbol, este, desde el año 2015. Finales del año 2015, mediados de 2015, cuando Gustavo Roberano era el entrenador de Alianza, ¿no? Y Christian Bustos era el administrador temporal. Gustavo, le pedimos que deje de ser entrenador y toma el equipo Jai Olegario. Termina Jai Olegario ese año, contratamos a Roberto Mosquera. Este, nos va mal con Roberto. Vamos a decir, con Roberto no nos va mal, el equipo va mal. Este, con Roberto nos va bien, porque bueno, Roberto es una persona que todos conocemos. Este, lamentablemente no salieron bien las cosas en el equipo. Ese día, ese año, este, decidimos con la comisión de fútbol, este, no renovar 17 contratos en Alianza Lima. Se hizo un cambio drástico. Y se contrató a Pablo Bengochea, ¿no? Se hizo un equipo pensando en el presupuesto, obviamente. Había una limitación importante. Se validaron los contratos que habían, los entornos de los jugadores, qué podía aportar a la gente joven de Alianza, este, que el entrenador esté de acuerdo. Y se inició la pretemporada en Chincha, me acuerdo. Ese año Alianza sale campeón, una gran campaña. Y los dos siguientes años, como ustedes ya saben, este, fuimos subcampeones en los dos años, ¿no? Cuando el año pasado, 2019, como en septiembre, agosto, septiembre, llega Marulanda al Perú, este, no entendíamos para qué, ya nosotros, ya se había, se voceaba, ya se sabía que el fondo entraba. Y ellos traen a Marulanda para, este, arme el equipo. Marulanda se juntaba con nosotros. Hubieron nombres, los cuales nosotros no recomendamos. Dijimos que habían riesgos y los riesgos eran muy altos. Sin embargo, se les contrató igual. Este, tuvimos una reunión final, vamos a decir, en noviembre aproximadamente, creo que fue con parte del fondo blanqueazul, con buena parte del fondo blanqueazul, le dijimos lo mismo. Este, igual se contrataron y se siguió contratando. Este, ya nosotros no teníamos nada que hacer en esa, en esa, en esas decisiones o en esas comisiones. Pero, para mí, creo que, este, cada persona del fondo tenía su preferido, tenía su, o tenía sus, sus gustos. Y eso fue lo que pasó. Ellos contrataban, no contrataba el entrenador. Este, yo no sé qué poder tenía Marulanda, la verdad, para decirle al fondo blanqueazul que no contraten a uno o a otro. Bueno, todas esas cosas pasaron y eso ha salido a la luz y sigue saliendo a la luz, ¿no? O sea, las cosas siguen saliendo a flote. O sea, comprar a Beto da Silva, que es una cosa de locos, realmente, ¿no? Este, se pagaron tres jugadores de la San Martín. Otra cosa también que no tenía para qué alianza hacer. Este, a tres semanas del descenso se contrata a este ecuatoriano delantero. Tampoco no sé, no sé en qué se pensaba. Cosas así que pasaban, este, que uno no entendía, ¿no? Se fueron los uruguayos, perdió, creo yo, cuando los uruguayos se fueron. Perdió fuerza el equipo, perdió garra, perdió, este, amor propio, creo yo, ¿no? Porque ellos brindaban esa cuota al equipo, empujaban para adelante, luchaban en cada partido. Y era algo que el equipo tenía. Había tenido ese complemento durante los tres años que tuvimos buenos éxitos. Este, pero los dejaron ir y, bueno, ahí se acabó. O sea, realmente una decisión tras otra, ¿no? Pero sí tuvimos esos contactos y se los hicimos a ver que a los riegos eran demasiado altos y que cualquier cosa podía pasar, ¿no? Y en la actualidad, en la actualidad, Jaime, ya no ha habido un nuevo contacto. O sea, ya no han contactado contigo, no han tenido una nueva relación. Porque nos dicen que hasta noviembre tuvieron esa relación, ese contacto. Quiere decir que ya este año ya no participabas en nada de lo que hacía el Fondo de la Ampliación. Ellos fueron autónomos de tomar las decisiones. Y ahora en este momento, y te pregunto frontalmente, si te llamaran para que colaboraras para la reestructuración de Alianza Lima para el siguiente año o lo que viene, ¿aceptarías? A ver, yo creo que está claro que hay algo que se ha vulnerado en la conducción de Alianza Lima o el Fondo Blanca Azul. El Fondo Blanca Azul no puede conducir o no puede intervenir en absolutamente nada, ¿no? Y ha intervenido. Eso es un problema. Este, yo creo que tendría que ver eso y tendría que llamar ese el administrador temporal y bajo esas condiciones, yo creo que todo aliancista quisiera apoyar en una situación como la que el club tiene hoy día, ¿no? Yo creo que eso no, nadie se puede negar, ¿no? Este, pero definitivamente el Fondo Blanca Azul tiene que separarse totalmente y solamente quedar como un acreedor, este, que es lo que es. No es nada más que eso, ¿no? Este, el Fondo Blanca Azul es un acreedor, no ha metido un centavo en Alianza Lima, no ha puesto un sol en Alianza Lima, ¿no? Le ha pagado una deuda a la SUNAT. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Mucha gente todavía sigue pensando que estos señores han invertido su plata. No han invertido nada en Alianza Lima. Han pagado una deuda. ¿Para qué? Para dirigir, querer dirigir el club. No hay otra razón. O sea, no entiendo cuál es la otra razón, ¿no? Este, entonces, de verdad que es una situación complicada. Este, yo mencioné lo de, lo de AMET en menores. Este, Alianza Lima no estaba listo para un proyecto como esos. No estaba listo para hipotecar dinero en efectivo, cash. Alianza Lima necesitaba seguir fortaleciéndose económicamente como lo venía haciendo, ¿no? Este, y después, ya en un futuro, pensar en algo un poco más grande. Quisieron realmente correr cuando todavía estábamos caminando. Y eso es uno de los principales errores que han tenido, ¿no? Intervenir en decisiones que no han debido intervenir. Realmente se venía trabajando con un ajuste o con un control económico y de repente todo se desbordó. No sé cómo es que las cosas llegaron a ese nivel. Estando Katia, que es, que ha estado en todo el proceso anterior. Katia Borges estuvo en todo el proceso anterior y ella sabe cómo son las finanzas de Alianza. Y ella sabe lo dura que era para gastar la plata de Alianza. No era fácil sacarle a Katia un presupuesto para alguna u otra cosa. Era difícil y esa era su labor. Pero algo pasó este año que de repente empezaron a gastar en cosas que no tenían que gastarse, creemos, ¿no? Entonces... ¿Cuánto, Jaime? Jaime, ¿cuánto era la caja de Alianza? ¿Con cuánto presupuesto empezó Alianza este año? Porque tú dices que ellos no gastaron plata de la suya. O sea, tuvieron que gastar plata en algún lado y esa plata, la única forma es que salga en la caja de Alianza. Entonces, claro, la plata salió de Alianza. Ellos no han puesto la plata. Ellos no tienen cómo poner la plata porque entonces incrementarían la deuda. O sea, si ellos ponen plata, es deuda, ¿no? Ellos no... ¿Qué van a poner? Si ellos no son dueños, ellos no... Esto no es una sociedad... Ellos no tienen cómo poner plata. O sea, si... La única manera de poner plata en Alianza es prestandole la plata a Alianza para... Para volverse un acreedor mayor, porque no tienes otra manera de meter la plata. Al menos que la regales. Eso no ha pasado en Alianza, ¿no? Entonces, este... Esa es la situación, ¿no? Tienen un problema muy grande ahora. Creo que tienen un problema muy complicado ahora. No está clarísimo lo que acaba de decir, Jaime. Y es bueno... La verdad que en el caso mío yo ignoraba eso que acabas tú de decir, pero aclara mucho la situación de Alianza Lima. No es que el Fondo Blanque Azul sean, vamos a decir, los verdaderos inversionistas. Y han invertido el dinero para sacar adelante a Alianza Lima. Son acreedores. O sea, es que cambia totalmente lo que se había... Por lo menos la mayoría de gente pensaba que era de otra forma. Oye, Jaime. La verdad que es muy interesante todo lo que tú nos has dicho esta mañana. No solamente hablando del tenis, sino del fútbol, que tanto te apasiona también. Yo quiero hacerte una última, salvo que mis compañeros desean hacer otra pregunta. Pero van a definir Cristal y Alianza Lima, y universitario, el título de campeón nacional. ¿Por quién te inclinas, mi querido Jaime? Mira, yo soy respetuoso de los demás equipos, ¿no? Y yo respeto a la U muchísimo también. La U tiene sus cosas, aporta sus cosas, Cristal. Yo lo escuchaba a Roberto Mosquero, y a él le encantan los datos y las estadísticas estas de las cuales mencionaba, que creo que estaban a 12 puntos de la U cuando se empezó este tema a reactivar la parte de fútbol, y ahora están 12 puntos arriba, ¿no? Realmente Cristal ha tenido una campaña extraordinaria. Roberto ha hecho un magnífico trabajo. Pero nada, yo creo que va a ser una buena final, ¿no? Como son todas las finales, Cristal, Cristal a U, Alianza a U, Cristal o Alianza a Cristal, siempre son finales importantes. Yo creo que ojalá que haya buen fútbol, que todos lo disfruten, y realmente que gane el mejor. Yo respeto a ambos equipos, y que gane el mejor, ¿no? Para mí es indistinto, y nada, hoy día solamente he preocupado en que Alianza regrese a primera división el próximo año, ¿no? O sea, en el 2022, no es que 2021. Lo que más nos preocupa a los elancistas, lo que más nos duele, y lo que más uno realmente siente es, a ver, no vamos a tener fútbol hasta mayo, junio, ¿no? Alianza está acostumbrado a tener ya noticias hoy de cómo la conformación del equipo, de la pretemporada, de la noche blanqueazul, de la presentación del equipo. Son cosas que el aliancista vive, y vive por eso, ¿no? Y no lo vamos a temer. Esa parte va a ser dura, ¿no? Muy bien, Jaime. Oye, qué grato ha sido conversar contigo después de bastante tiempo.